El único independiente de trabajadores del colegio de bachilleros, el resto del comité se encuentra en las zonas respectivas, acompañando a cada uno de los trabajadores en el paro que el día de hoy se llevó a cabo en una asamblea permanente como ya lo habíamos informado en fechas anteriores. Antes de dar inicio a la reprensa, si quisiera leer un comunicado que acabamos de enviar hace unos minutos a todos los trabajadores del colegio de bachilleros, posteriormente si me lo permiten haríamos una reseña de lo sucedido y con mucho gusto las preguntas que tengan y dudas que podamos nosotros responder. El comunicado que salió a los trabajadores es, el SUIPCOBAER reconoce el compromiso del gobierno del estado de Veracruz, del señor gobernador, la secretaría de educación y del director general del COBAER con la educación del estado de Veracruz, quienes desde el inicio de la administración han demostrado no solo en discurso, sino en acciones, su respaldo y apoyo al colegio de bachilleros del estado de Veracruz, ya que a principios del mes de febrero llegaron al COBAER los anexos de ejecución 2019 de parte de la federación, los cuales traían una reducción del 15% con respecto al presupuesto 2018, que afectaba principalmente a la prestación prima de antigüedad y otras. Ante esta circunstancia se generaron acciones a nivel federal, las cuales dieron como resultado que se considerara por parte de la SEP y cambiaran los anexos que llegaron el día de ayer, 27 de febrero, los cuales sí contemplan lo anteriormente mencionado, pero no traen el recurso correspondiente de Aguinaldo e ISR de Aguinaldo, por lo que se tomó la decisión de iniciar un paro de labores el día de hoy. Ante esta circunstancia, tuvimos una reunión en la Secretaría de Educación con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba, y el señor director general del colegio de bachilleros, Andrés Aguirre Juárez, quienes estuvieron muy de cerca atendiendo esta situación. Queda muy claro que ante estas circunstancias y después de esta reunión que se tuvo en la Secretaría, se lograron acuerdos del respecto a los derechos laborales signados en el contrato colectivo de todos los trabajadores del colegio de bachilleros del Estado de Veracruz. Y gracias a ese respaldo y a la gestión del recurso faltante que realizaremos de forma conjunta las autoridades del Estado y el sindicato del colegio de bachilleros, hemos decidido que por este motivo el día de mañana se reanudan actividades de forma normal en todos los planteles del colegio de bachilleros del Estado de Veracruz. Ya mencionaba hace un momento... Gracias. 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 Gracias.